Dice así, San Bernardo do Campo SP Brasil, 23 de marzo de 2020. Querido Miguel Díaz Canel, presidente de la República de Cuba. Escribo para hablar sobre la emoción que sentí al ver la imagen de los médicos cubanos llegando a Italia para socorrer a las víctimas de la pandemia de coronavirus en ese país. Una vez más, el gobierno y pueblo de Cuba dan al mundo un ejemplo de solidaridad, venciendo todas las barreras, ya sean de naturaleza económica, geográfica o política. Es en los momentos de crisis que conocemos a los verdaderamente grandes. Y en estas horas, el pueblo de esa isla siempre se agiganta ante el mundo. La solidaridad activa, militante y revolucionaria de Cuba ya se hizo patente en diversas partes del planeta en respuesta altiva y soberana a los que intentan imponerle el bloqueo económico y aislamiento político. El pueblo brasileño estará eternamente agradecido por el papel que tuvieron en nuestro programa Más Médicos en una cooperación que salvó incontables vidas y mucho le enseñó a nuestros propios profesionales de la salud. Esa cooperación fue brutalmente interrumpida por un gobierno mezquino con el pueblo y cegado por una ideología individualista e inhumana. En estos momentos de crisis por el coronavirus, desafortunadamente de una manera más sufrida para nuestro pueblo, todos tienen que reconocer la falta que nos hace el accionar de los compañeros médicos cubanos. Le pido, querido compañero Díaz-Canel, que le transmita a los cubanos y cubanas, especialmente a los científicos y profesionales de la salud que están en ese combate por la vida alrededor del mundo, el reconocimiento, admiración y gratitud del pueblo brasileño. Estaremos juntos siempre hasta la victoria. Firmado Luis Enacio Lula da Silva.